Ustedes, el coach nutricional, Marcelo Vázquez. Se llama tijeras y acá Cintia nos va a hacer la demostración, saltas y aplaudís por arriba de la cabeza, pero si tenés problemas en las rodillas no me saltes, esta es la versión modificada, el ejercicio número 2 vamos a hacerlo con pesitas, fuerza y vamos a trabajar las piernas, los glúteos y los hombros, como verás Cintia se sienta y trae las pesitas por arriba de la cabeza, pero si tenés problemas en las rodillas no me bajes demasiado, solamente la mitad de camino y el ejercicio número 3 es para abdominales, para marcar esos ojos, cuadritos ahí del abdomen, como verás Cintia se encuesta en la espalda y empieza a pedalear como si estuviera atando en bicicleta, al mismo tiempo que las rodillas vienen hacia el estómago, Cintia va a combinar un codo con la rodilla opuesta, ok, y esos son los 3 ejercicios, Cintia no te me canses mucho, o sea, guardás un poco de energía, una vez que comenzamos esta rutina no va a durar más de 5 o 6 minutos, ya sé que podés encontrar 5 o 6 minutos durante el día para hacer algo que sea una ronda, chicas estamos listas, vamos a comenzar con tijeras por 30 segundos, 3, 2, 1, 2, 1 y vamos, que comience la fiesta, y ahí va, ves, este es el ejercicio cardiovascular, cuando hacemos ejercicio cardiovascular el oxígeno va a incrementar, ok, no se olviden de respirar, inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca, ok, y ahí vamos, vamos a seguir, 15 segundos, acordate que si no hay problemas en las rodillas no me salgo, ok, tenés la versión modificada que dais un pasito al lado, vale, vamos a seguir haciendo la versión original, 3, 2, 1, tiempo, ahí estuvo el ejercicio número 1, 1, ya pasó, vamos ahora a la sentadilla, vamos a trabajar los músculos del glúteo, las piernas y los hombros también, dale, 3, 2, 1 y comenzamos, ahí está, este ejercicio lo que quiero que hagas es que nunca empujes las rodillas por encima de los pies, como verán las chicas se me sientan hacia atrás, pero entendés que tenés una silla atrás y te sentás en esa silla, ok, vamos chicas, tantas repeticiones como puedas, ahí va, muy bien, muy bien, Lupita, Cintia, María, perfecto, al mismo tiempo estamos trabajando los músculos de los hombros cuando traemos las pesitas por arriba de la cabeza, y en 3, 2, 1, tiempo, ahora vamos a concentrarnos en los abdominales, dale, las piernas se me apuesta en la espalda, van a empezar a pedalear como si estuvieran dando bicicleta, y acordate, combinás un codo con la rodilla apuesta, 3, 2, 1 y vamos las chicas, ahí está, dale, y acordate, esto no es competencia, ok, cada uno va a su propio paso, las chicas solamente te están demostrando un poco se hace el ejercicio, pero cada uno va a su propio paso, ahí está, yo otra vez no te olvides de respirar, te vas por la nariz y luego te vas por la boca, lo que no quiero que hagas es que dobles el cuello, muchas veces la gente me dobla el cuello, en vez de mirarte las rodillas quiero que mires hacia arriba, ok, entonces ahí relajás el cuello y te concentrás en el abdomen, nada más, y en 3, 2, 1, tiempo, muy bien, ok, esa fue la primera ronda, se me toman un descansito chicas, esto lo vamos a hacer 3 rondas total, como te dije no va a durar más de 5 o 6 minutos, ¿cómo vamos? ¿bien? bien, súper bien, estamos listos para la próxima ronda, y dale, en tijeras y en 3, 2, 1 y vamos, que sigan las piernas, cuidado la pesita y no vas a utilizar, y otra vez, acordate el ejercicio cardio, incrementa el ritmo cardíaco, pero también lo oxígeno, entonces no te olvides respirar, inhalas por la nariz y exhalas por la boca, vamos chicas, 15 segundos, ahí está, con una sonrisa, grande, para celebrarles que es bueno estar vivo, ¿verdad? a veces nos preocupamos por tonteras, pero hey, que bueno es estar vivo, todo tiene solución a esta vida, 3, 2, 1, tiempo, ahí está, vamos, a trabajar las piernas ahora, los glúteos y los hombros, pesitas de 5 libras, para arriba, ¿ok? 3, 2, 1 y vamos, ahí está, y a trabajar las piernas ahora, si me sientan hacia atrás, acordate, no hagas este error, tirarte hacia adelante, ¿no? ¿lo vas a decir? sí, yo simplemente estoy mostrando lo que no se debería hacer, empujar hacia adelante, siempre hacia atrás, dale, ahí va, 15 segundos, bien, Cintia, vamos Lupita, bien María, unos segunditos más, unos segunditos más, dale, que me concentras en las piernas, los glúteos y los hombros, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, vamos a trabajar el abdomen ahora, dale, si me acuestras en el piso, ese abdomen, para mantenerlo listo, para la playita, en 3, 2, 1 y vamos, dale, empiecen a pedalear, ahí está, acordate lo que te dije del cuello, no me pongas presión en el cuello, no dobles el cuello, siempre mirás hacia arriba, ¿ok? entonces, relajás el cuello, todo lo que quiero que te concentres, el esfuerzo viene del abdomen, ¿ok? y que me concentras en la parte de arriba, en medio, la parte de abajo del abdomen, los oblicuos, vamos chicas, 10 segundos, 10 segundos, ahí está, mirá María con esa sonrisa, le encanta hacer abdominales a María, y a Cintia y Lupita también, por supuesto, 3, 2, 1, tiempo, dale, ahí terminamos la segunda ronda, vamos a hacer una más, y esta rutina de CTA, por el día de hoy se acabó, ¿ok? chicas, ¿cómo vamos? ¿bien? ¿estamos listos para otra ronda? bien, bien, si quieras, en 3, 2, 1 y vamos, que comienzo, no, que siga la fiesta, la fiesta ya comenzó, un par de minutos atrás, que siga la fiesta, dale, la última ronda, la última ronda de 3, y este es un circuito solo, yo siempre digo que si tenés más tiempo durante el día, ¿por qué no hacer un circuito a la mañana? un circuito a la tarde, un circuito a la noche, ¿me entendés? no necesitas una hora entera para hacer ejercicio, se pueden hacer periodos, de 5 a 6 minutos a la vez, y todo va a obtener beneficio en tu cuerpo, 3, 2, 1, tiempo, ahí estuvo, dale, el ejercicio de fuerza para las piernas, los glúteos y los hombros, nos preparamos, ¿estamos listos? en 3, 2, 1 y vamos, ahí está, se me sientan hacia atrás, lo más importante es que cuando bajás levantás los pies, la punta de los pies, ¿por qué? de esa forma te asegurás que pones el peso de tu cuerpo en los talones, ¿ok? ahí está, sí, las chicas siempre se me sientan hacia atrás, como te vas parando, trae las pesitas por arriba de la cabeza para tonificar los músculos de los hombros, ahí está, bien María, bien Lupita, bien Cintia, bien 3, 2, 1, tiempo, vamos chicas, el último, la última ronda para esos abdominales, para marcar esos cuadritos que tanto buscamos, dale, en 3, 2, 1 y vamos, la última de abdominales, acordate que esto no es carrera, ¿ok? te meto más tu tiempo, el espacio, siempre que hagas ejercicio, tomate tu tiempo, no hay que hacerlo en la carrera, y cuando más despacio lo haces, te vas a dar cuenta que más trabaja el músculo, en este caso el abdomen, vamos chicas, los últimos segunditos, no pares, no pares, no pares, seguimos, seguimos, ese abdomen está duro, vamos y en 3, 2, 1, tiempo, muy bien, nos paramos ahora, y bueno y esa fue la rutina semanal del día de hoy, CTA, gracias por mirarnos y nos vemos muy pronto, chau chau, bye, muy bien, visita, María. ¡Suscríbete al canal!